Hay pobreza, hay explotación, hay riqueza, hay corrupción, la unión hace la fuerza, y la fuerza, la revolución. Cuánta mentira, vivimos día a día, cuánta corrupción, la plata domina al mundo y tu mundo gira alrededor de esa ambición. Ahí van las ratas, paseando un auto nuevo, con traje y corbata, lavado de dinero, el sistema no se explota. Mi corazón sincero, mi alma echa pelota, cuánto sacrificio, y a vos te dicen negro, por no tener oficio. Se exploté la bronca, en todos los barrios, de los que como yo somos esclavos rutinarios, de oculto horario, tropiezos, caídas, levantadas. La vida es un esfuerzo, nadie regala nada, con esta realidad, vivimos las trompadas, y tu alma está apagada, y tu corazón vencido. Que no te importe nada, lucha por tu objetivo, si tenés la frente en alta, tus sueños no están perdidos. Buscar, salir, pensar, entrar en otra realidad, soportar fingir, sufrir, escapar de esta sociedad, donde las puertas están abiertas para la maldad. Revolución, re-revolución, vamos a luchar contra el sistema, empolgado y en banda, buscar la solución, salir de este problema, tratar de vivir un poco mejor. Revolución, re-revolución, que es tu visión, no se deje llevar por lo que vende la televisión, solo busca que seas parte de su comercialización. Revolución, revolución, revolución. No existe la igualdad, y después se quejan de la inseguridad, la bondad viene en saquito de veneno, acompañado del amigo de lo ajeno. El sistema, manipula, demasiado bien, y la policía, tapa problemas, por billetes de cien. Las oportunidades son muy pocas, la parca a tu puerta toca, vestida de rosa, sofoca tu cabeza, ilusionándote que va a poner par en tu mesa. Santos y demonios, se equilibran la balanza, cuantos tontos que dejan su dignidad en la casa del tranza. Entrar en confianza con la droga, es atar en tu cuello una soga, en donde ves que todos tus sueños con lágrimas se ahogan. Madres lloran, mientras tu inocencia está de joda, y ser el más peor entre los hogas está de moda. Y ser el más peor entre los hogas está de moda. Revolución, re-revolución. Vamos a luchar contra el sistema, empolgado y en banda, buscar la solución, salir de este problema, tratar de vivir un poco mejor. Revolución, re-revolución. Que tu visión, no se deje llevar por lo que ve de la televisión, solo busca que seas parte de su comercialización. Revolución, re-revolución. Voy a pararme al frente de un micrófono, voy a ponerle el pecho a la bala. Voy a levantar el tono y decirte que este puto sistema nada te regala. Voy a decir lo que pienso, aunque mi verdad suene censurada. censurada, presidenta, tus discursos me dan arcadas. Estamos pagando todas tus cagadas, y no siguen mintiendo en las caras. Me cago en senadores, intendentes, diputados, que de los pelos de tu concha tenés colgado. Educación y trabajo pa' la gente del pueblo. Pa' que los pibes de los bajos lleven en su mano un libro y no un fierro. Me aterro, pienso, y a lo que siento me aporto. Gracias. 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 Gracias.